Continuamos con el curso de monitoring, con la parte de gestión de logs y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder enganchar nuestro grafana directamente contra un servidor de Loki a la hora de poder gestionar lo que sería la configuración y el acceso directo a los logs. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a volver a nuestro diagrama. La idea es que nosotros ya tenemos configurado aquí nuestro Loki y ahora lo que nosotros necesitamos hacer sería realizar la instalación y la configuración de que grafana reconozca a Loki como un data source y nos permita de alguna manera poder establecer lo que sería la parte de la comunicación del grafana hasta Loki para luego poder establecer el acceso a los datos con todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo veríamos a partir de aquí? Pues evidentemente tendríamos que venirnos a nuestro grafana. ¿Cómo lo hacemos a partir de aquí? Pues mira, si os dais cuenta en la parte del menú que aparece en la parte de la izquierda tenemos un apartado donde pone la parte de data sources. Entonces, nos iríamos al apartado de data sources, iríamos a dar de alta un nuevo data source. Evidentemente aquí tendría que especificar que lo que yo quiero gestionar es Loki. Entonces, ¿cómo veis? Dice que es como Prometheus pero para logs, ¿no? Funcionando, pues eso, una solución de gestión de logs de software libre por parte de Grafana Labs. Y veis que esto aparecería dentro de Core, o sea que teóricamente no necesitamos nada para poder gestionarlo a partir de aquí. ¿Qué necesitamos? Inicialmente lo que necesitamos sería meterle una parte de configuración de la conexión de la URL. Evidentemente, en nuestro caso, tal como nosotros lo habíamos configurado, os lo recuerdo, yo tenía un servicio montado, aquí en este compose Loki, que lo había denominado como Loki, ¿vale? Y lo había colocado a que estaría dentro de la misma red donde estaba configurado nuestro Grafana. Y le he asignado una determinada dirección IP para poder configurarlo de un sitio para otro. ¿Qué se supone que pasa a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Lo que tendría que hacer en nuestro caso sería realizar la gestión de la configuración del acceso. ¿Cuál sería? Metiendo la dirección URL, que en este caso sería HTTP, dos puntos, barra, barra, Loki, porque es el nombre del servicio que yo he creado, dos puntos, tres mil cien, barra. Y se supone que a partir de aquí, se supone que debería yo ya de estar más o menos configurado. Si en algún momento tenéis alguna parte de configuración como una parte de autenticación básica para poder enviar los datos y hacer las consultas de un sitio para otro, deberíais de seleccionar esta parte de Basic Authentication y aquí podríais meter nombre de usuario y contraseña. En nuestro caso no lo vamos a hacer porque no le hemos colocado una configuración de acceso, ¿vale? De nombre de usuario y contraseña. Entonces, sin más, esto simplemente tendríamos que verlo a partir de aquí y ya podríamos pulsar este botoncito aquí abajo de Save and Test. Como veis, lo que me dice es que el datasource debería estar ya configurado y que se supone que nosotros ya deberíamos de poder verlo a través del dashboard o bien realizando consultas a través de la vista de exploración. ¿Qué significa? Que se supone que yo a partir de aquí, en la parte de Explore, es decir, menú Explore, debería de poder seleccionar el datasource que yo quisiera consultar. En este caso, como veis, tendríamos el de Loki. Y a partir de aquí se supone que yo debería de poder realizar consultas. Claro, yo en mi caso, claro, ya el servidor de Loki ya lo tenía levantado. Entonces, como veis aquí, aquí me aparecerían un determinado conjunto de labels y un determinado conjunto de opciones asignadas a esa label, ¿vale? Claro, yo en mi caso podía seleccionar que me diera todos los, pues eso, todos los labels de host, ejecutaría la query y aquí me aparecerían todos los logs, ¿no? Que aparecen dentro del sistema, ¿vale? ¿De dónde han venido estos logs? Pues evidentemente estos los tendríamos ya configurados nosotros para poderlos enviar directamente dentro del Loki. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de aquí? Intentar empezar a realizar las configuraciones de los servidores para que sean capaces de poder enviarnos directamente la información. Para que envíen la información directamente dentro del Loki y luego nosotros poder llegar a consultarlos directamente dentro de Grafana. Entonces, eso lo vamos a ver en dos vídeos diferentes. Vamos a ver primero un vídeo donde vamos a hacer la configuración de Promptail para hacer la configuración para lanzar los datos directamente hasta nuestro Loki. Para que luego recoja la información de los logs y lo envíe a Loki y luego poderlos ver dentro de Grafana. Y luego, a partir de ahí, el segundo vídeo lo haremos directamente con Docker, ¿vale? Es decir, vamos a configurar un plugin de Docker que va a intentar recoger los datos de logs de Docker, es decir, de los contenedores. Para poderlos enviar directamente y poderlos gestionar directamente a través de Loki, lo que serían los logs de los diferentes contenedores. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que estamos avanzando bastante y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente! ¡Hasta luego, gente!